Buenas, ¿cómo andamos otra vez? Espero que les está gustando este canal Amigos Lifestyle. Mi nombre es Gerardo Martínez Jr. En parte mis colegas Rigo, Eva, Juan. Quiero darle gracias a todos ustedes que están mirando este canal Amigos Lifestyle aquí en YouTube o en el sitio web www.amigoslifestyle.com Bueno, ¿qué quiero hablar hoy? Bueno, yo tengo una historia que estoy ahorita haciendo, ¿ok? A mí me gusta mucho lo que es el Tremboceta y todo eso. Me gusta mucho lo que es la animación. Me gusta lo que es el manga, los cómics. Y ahorita ando comenzando a hacer un manga, ¿ok? Un manga que la verdad estoy inspirado por una persona que yo creo que es la persona mejor en este mundo. Su vida, todo lo que él me ha contado de su vida me inspiró. Y la verdad creo que es una gran persona y muy sabia. So, tomé su historia de su vida y la cambié un poco. Igualito con la historia con unos cuantos amigos que yo conocí allá en Mexicali. Vamos a usar unas cuantas personas. Y va a ser poquito comediante y poquito medio oscuro. Eso sí le voy a decir. El cómic no va a ser un cómic que va a comprar para los niños. Eso sí no. Porque el cómic tiene mucho sexo, va a tener mucha violencia, va a tener comedia y va a tener también pocas de drogas por una lección de vida que ustedes van a poder mirar, aprender y crecer con la historia que estoy cuentando. ¿Ok? El cómic se llama Oxtics. Demonios internos. ¿Por qué el nombre demonios internos? Porque nosotros a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente que los tormenta y también esos sueños que queremos hacer, a veces no los dejan hacer por los pensamientos oscuros que tenemos. So, el personaje Oxtics, que yo lo diseñé como un hombre así guapo, atractivo, porque así debe ser, va a tener su vida pasar por muchos problemas. Y todo comienza con una noche de fiesta que va a ser su cumpleaños de él, con unos amigos pisteando. Ya después de ahí, la historia se pone más oscura porque un amigo que, la verdad, no voy a hacer como comedia, pero también es porque ese amigo de las historias que me cuentan sus amigos, que casi todo le pasa y creo que es un inmortal, porque lo machucan, lo tropecen y todo, se levanta y sigue adelante. Ese va a ser nuestro personaje que se llama Waka. A ese, en los primeros páginas del cómic, no quiero decirle toda la historia, pero es muy buena, un caro lo va a machucar. Y todas sus tripas van a salir a la calle y después una persona le va a coser tripas de perros y va a tener poder este perro. Pero esa es la parte del chiste, de comedia con ese personaje. Otro personaje que va a estar incluido ahí, que va a ser el que se llama Rigo. Rigo es un personaje que va a ser como un entrenador, deportivo, le gusta mucho el deporte. Y él se va a enamorar de una mujer que es una bruja, que puede mirar el futuro y todo eso. Oxtix, la historia del Oxtix va a ser complicada, porque para saber quién es el amor del Oxtix, necesitas saber la historia bien. Para saber los problemas del Oxtix, por qué él toma, por qué pistea, por qué se droga, eso va a necesitar leer la historia. Y también porque los amigos a veces chismotean y hablan mal de él. Todo está incluido en la historia. Y es una historia media oscura, pero con una buena lección. Entonces, les voy a enseñar las imágenes que yo le envío a mis artistas. Yo dibujo estas imágenes, mis artistas toman las imágenes y las cambian. Entonces, esta es la primera imagen. Este es el Oxtix, ya cuando tiene sus poderes al final de la historia. Si lo pueden mirar, tiene alitas de ángel, alitas del diablo. Hay una libra con una hoja y un corazón. ¿Por qué la hoja y el corazón? Porque muchas personas prefieren más las cosas materiales que las cosas sentimentales. Cuando eso es lo que van a intentar buscar en esta historia. ¿Qué es lo sentimental? Ellos tomaron esta imagen que le estoy poniendo. Y de esa imagen, mis artistas tomaron esa imagen y hicieron esta imagen. Que salió mucho más mejor. Yo lo quería musculón, con alas y todo eso, gente encuerada acá. Y al Oxtix le pusimos una buena rillata. Porque es un dios, al final de cuentas. Debe estar perfecto y fuerte. Así es como lo pusimos. Ahora, lo que yo le puse a los artistas que me dibujaran es unos amigos. Como pueden mirar. Unos amigos ahí pisteando en una fiesta. Que es el cumpleaños de Oxtix. Yo le mandé esa foto a mis artistas. Y de esa foto, ellos hicieron esta foto. Como pueden mirar. Yo les ando demostrando porque yo les mando estas imágenes a los artistas. Y los artistas toman tu imagen, tu creativision y ellos lo mejoran. Como esta imagen. Este yo lo dibujé. Y mis artistas tomaron esa imagen. Comenzaron con esto. Y al final de cuentas, quedó así. Las manos de Oxtix. Que intenta decidir qué es lo que prefiere. El amor, el corazón, los sentimientos. O las cosas de valor. Qué es lo que él va a prefiere en el final de esta historia. ¿Ok? Ahora, nuestro personaje Oxtix. Bueno, el Oxtix, así es como se mira. Al final de cuentas, le pusimos buen cuerpo, un cortecito, así como manga. So, aquí está nuestro personaje Oxtix. Y esa es también la portada del cómic. Esa es la portada de Oxtix. Que es una manga que ya mero lo estoy acabando. Que va a estar listo para comprar en nuestro sitio web. Va a estar listo en Amazon, Bons and Ovo y también en otras partes. So, espero que todos ustedes lo vayan y lo compren. Y les guste. ¿Ok? Bueno, gracias por mirar este canal, amigos Lifestyle. Míralo aquí en YouTube o en el sitio web. Y gracias por todo. Mi nombre otra vez es Gerardo Martínez Jr. Espero que les guste todo y les gusten sus videos. Si les gustan, pongan sus thumbs up. Síguenos. Y espero que compren el libro y que les disfrute el cómic. Gracias. Ten buen día.